Tiene melate, y este número se juega hoy por 600 melones. Compramos un melate. Y si ganamos el premio a mi hermanito, Tony y yo nos podemos ir a vivir solos porque la vida con nuestra madrastra y su hija es un infierno. ¡Nos vemos, losers! A ver, viejito, los números. Gracias. Ahora sí, el besito de la suerte. Ahora greñas. Y nos vaya muy bien, ahora sí. ¡Ay, ay, ay! Yo pensé que te ibas a caer. Yo, yo, yo levanto mis cosas. Yo estoy. Los números ganadores del melate son 15, 11, 17, 12, 9 y 23. Quiero decirte que estoy muy agradecido con estos 24 años en donde me has hecho muy feliz. Dios ha mandado, no vas para mí. Recordé algo que me dijo mi abuela Carlota. ¿Y es lo que fue? Que el dinero saca lo peor de la gente y trae desgracia. Rosa Madrasa no puede saber que nos ganamos el premio. Nos va a quitar el dinero. Tengo que encontrar el maldito boleto. Ayer le robaron el coche a mi mamá. Mi perro este estaba de... No me importa el coche. Tampoco mi boleto del premio. Estaba ahí. ¿No solamente te robaste un coche, un boleto de sorteo, sino que también un perro? Soy Dante Ferrer. Yo podría ser tu representante y así, bueno, cobramos el premio. ¿Estás bien? Tenemos solamente dos meses para estafarla. Cuando tenga los 200 millones de pesos en la cuenta, puede ser que te dé algo. Van a vender el estadio. Se murieron los teporingos. Tú compras el teporingos mesa sobre mi cadáver. El Nacho nos salvó. Compró el club deportivo por 50 millones. Ha llegado el momento de volar como el ave peli. Aquí hay que meter a un profesional a trabajar. Un experto. Yo quiero al mejor asesor financiero trabajando en mi equipo. Ignacio Pérez. Estás a punto de caer. Lucy, ¿qué haces aquí otra vez? Mi mamá estaba peleando con su novio, así que mejor me vine para acá. Yo no soy ni tu papá, ni tu tío, ni nada. ¡No! ¡No, pelito! ¡No! ¡Tú robaste mi coche, desgraciado! Y no hay necesidad que llame a la policía. Yo soy uno de ellos. Bueno, no policía, soy detective encubierto. Oye, ¿ella es tu hija? No. No, no, ella es la Lucy. Es mi vecina. Julga, saluda a la Miranda. Hola, Miranda. ¿Qué onda, puda? Si el Ramón le vuelve a poner una mano encima a la Lucy, yo no me pienso quedar de brazos cruzados. Ella nomás va a estar desprotegida porque estás tú y también estoy yo. Cien millones para que me quede callado y la señora Miranda. Nunca sepa que tú le robaste el boleto. Si no ayudas a ese niño y a su mamá, algo muy malo, pero muy malo, pero muy malo, te va a pasar. ¿Qué es usted, mexicano? Le estaba llamando para ofrecerle, pues, un contrato para que termine su exitosa carrera en el Teporingos Nesa. Si hubo que le tenía una chance, tenía que venir a Buenos Aires. ¿Y la comadre sabe que usted va a encontrarse allá con Grandinetti? ¿Qué? Yo voy a los Buenos Aires de luna de miel con mi mujer. Ahora, si de pasadita se presenta el ídolo por ahí, pues, le entro, ¿no? Jamás me había subido un avión. Siempre dicen que los aviones son el transporte más seguro que hay. Es más probable que te pase algo en una micro que en un avión. ¿Pero es eso? ¡Campeón! ¡Qué gusto verlo! ¿Lo que haces? Viene, sacame la mano de sí, marina. ¿Qué haces? Pero yo soy Nacho Pérez. Usted y yo hablamos por teléfono, ¿no se acuerdan? Un boleto. ¿De qué? Para un spa. Ahora sí, Facundo Grandinetti, vas a ver que yo no soy ningún piquetero. ¿Mi marido nos va a matar? Señor Grandinetti, este es Nacho Pérez de Ayer de México. ¡Nacho! ¡Querido! Eh, esta es mi manager, ¿eh? Escuchan bien, vos te vas con hecha al bar, le presentás la propuesta, la analiza bien, y en un rato yo me reúno con el trazo. ¿Eh? ¡Gracio! ¡Eres un mentiroso, Igracio! ¡No! Y bien que ya tenías bien planeado todo eso, de venir aquí a contratar a los Grandinetti. ¡Estás bien equivocada! Si tú regresas o no, me vale el horror, no me importa. ¿Pero cómo crees así, Solita? Espérate. ¡Quítate, quítate! ¡Lupita! ¡Déjame subirme! Y perdóname si te imaginaste otra cosa, pero yo, yo tengo novio. La verdad siempre se sabe. ¿De qué me estás hablando? Que cuando menos lo esperes, la Miranda va a descubrir que tú le robaste el boleto premiado. Yo tengo la solución para que vivas con tu hermano. Yo estoy dispuesto a casarme contigo, Brenda. Nachito, hermano, estoy en la Ciudad de México y no sé cómo carajo llegar a tu casa, papá. Nacho, esta camiseta es grandosa, como en los tiempos de Maradona. No se le cambiamos, campeón. Tú es una mujer romántica y apasionada como las italianas, ¿viste? Y a mí las italianas me matan. Hola, Lupita. ¿Tendrás un minuto para hablar conmigo? No me hace ninguna gracia que estés en mi casa, así es que abrevia, por favor. Que por tus celos injustificados me acabo de quedar sin trabajo. ¿Celos injustificados? ¿Agarraste a besos a mi marido y vienes a decirme eso? No, si eres una descarada. ¿Desde cuándo eres amante del hermano de mi padre? No sé de qué me hablas. ¡Agua, yo no soy hija! ¡Nacho! ¡Oiga! Mira, ya no tenemos problemas de deudas, de tener que hacer pagos, de dividir el pan para que les alcance a los chamacos. Eso ya no existe. Ahora vamos a ser felices. Yo te voy a hacer muy feliz. ¡Volpe de suerte! ¡Volpe de suerte!